Hola, muy buenas, me imagino que te llamaras Trollmask, ¿no? Bueno, el tema, bienvenido a mi mundito de Minecraft, eh, 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 bueno, el tema, estoy en el servidor de Legion Mods, eh, es un servidor de Minecraft, eh, eh, con mods, como ves estoy con bastante gente, y, eh, no después de hacer esta serie, sino que tengo otra serie de mods independiente que va por parte de mi ordenador, eh, queríamos hacer una serie con un compañero, un amigo en el cual estuvimos pensando en el Minecraft 1.14.4, si la haces en 1.15, nos gustaría entrar, eh, estoy poniendo este video como no listado por dos cosas, la primera, el tiempo me ha enseñado, porque estoy hace bastante en esto de YouTube, aunque no lo parezca, eh, que poner primicias y que después no salgan en el canal de YouTube no es la mejor forma de mantener contentas a la gente que te ve, no es por no ser respetuoso por lo que dices, pero simplemente quiero saberlo, eh, si sale bien, si no sale, pues, miraré la serie con los integrantes que haya, porque la verdad me gustó el canalcito que tienes montado, ¿vale? Eh, y es eso, me gustaría a mí participar en la serie y me gustaría al compañero que te digo que creo que es el dueño de este servidor, por el momento, mientras que no le rompen en el servidor, eh, me imagino que para cuando tú dijiste lo de la serie de Minecraft, yo ya habré terminado porque estoy haciendo en plan varios directos para poder acabar con mi serie de mods independientes, y bueno, eso, eh, que me vendría como anillo al dedo una serie, y va a hacerlo yo, en un servidor privado yo mismo, pero si es con más gente, la verdad que me gustaría más, porque veo que los directos en Minecraft Vanira por lo menos pueden salir más entretenidos, y eso de tener nuevos compañeros y encontrar nueva gente en Minecraft, la verdad me mola mucho y más, si la premisa es que sean buena gente. Así que espero que te siente bien la solicitud, voy a poner el hashtag y todo, y si salgo, salimos en promoción o salgo en promoción para la serie, eh, pongo este video en no listado y listo, es simplemente una forma de decir, mi Carla ahora está en los otros videos, tuve un pequeño problemita con, con la cámara ahora para grabar este, pero me imagino que para mañana ya lo tendré solucionado. Así que, un besazo, un saludo, yo soy Lamao666, te dejo el link abajo en la descripción del canal, lo del hashtag, y hasta la próxima, chao, chao.